En la noche oscura Él curará su amor Confiaré en su poder Él no fallará Cristo siempre es fiel Cristo siempre es fiel Cielo y tierra pasarán Mas Cristo siempre es fiel Aunque sopla un viento cruel Y venga a oscuridad Cerca está de ti tu Dios Y no fallará Cristo siempre es fiel Cristo siempre es fiel Cielo y tierra pasarán Mas Cristo siempre es fiel Cristo siempre es fiel Cristo siempre es fiel Cielo y tierra pasarán Mas Cristo siempre es fiel Cielo y tierra pasarán Mas Cristo siempre es fiel Mas Cristo siempre es fiel Cielo y tierra pasarán Más Cristo siempre es fiel Cielo y tierra pasarán